Quizás ya te cansaste de lo mismo O tal vez fui yo el que me cansé Puede que tú me abandonaste O puede que te abandoné Quizás algún día me amaste Al igual que un día yo te amé Y lo sé que ya tú me olvidaste Pero a ti yo nunca te olvidé Dice que soy culpable y que fallé Oh, 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 oh Pero no soy yo ¿Y quién es responsable? Si eres tú o sí soy yo el culpable Ya no hay remedio por más que se hable Y aunque mi corazón quiere contigo Volverlo otra vez ¿Y quién es responsable? Si eres tú o sí soy yo el culpable Ya no hay remedio por más que se hable Y aunque mi corazón quiere contigo Volverlo otra vez ¿Quién tiene la culpa? De un acto que seas inconsciente La mente dicta en base a lo que el corazón siente Pero hay momentos en lo que es el ego y el orgullo Te nieblan la vista y te quitan todo lo que es tuyo Que el tiempo no pase sin que yo te abrace Y permita que completemos junto esta fase Si es momento de partir solo Dios puede decidir y decir si es que nos quitamos o es que podemos seguir Mi muñeca de porcelana no sé qué haría así mañana No te encuentras conmigo y caminas con otro pana que el señor me libre de algo así Aunque quiero que sí tengas la felicidad que yo por tonto no te di Y quién es responsable si eres tú o sí soy yo el culpable Ya no hay remedio por más que se hable Aunque mi corazón quiere contigo volver otra vez Mami por ti sufrí no sabes cuánto y aunque lo sé que no fui un santo y a otra se comí noches de llanto No puedo negarte que hubo un tiempo en el que te amé tanto Pero ahora es distinto y a tú no me aguantas ni te aguanto Dices que yo soy culpable y que era inevitable Que todo se muriera es que es probable Si me dices pa' intentar vuelva y lo traté queriendo arreglar Pero lo hecho ya se hizo y el problema es olvidar Todas las cosas que pasamos, el anillo con los ramos Un amor que no juramos, ahora nos encontramos En busca de respuesta aquí de quién fue la culpa De por qué esta relación ya no resulta Quizás ya te cansaste de lo mismo O tal vez fui yo el que me cansé Puede que tú me abandonaste O puede que te abandoné Quizás algún día me amaste Al igual que un día yo te amé Y lo sé que ya tú me olvidaste Pero a ti yo nunca te olvidé Quality Si se acabó, se acabó Si seguimos, seguimos Pero ya no hay que buscar respuestas Pero no soy yo, eres tú esta vez Donde no existen las preguntas Optimus Optimus Optimus